¡Qué linda noche, la noche aquella! Nunca me olvido yo de tu amor. El cielo claro, si las estrellas rubores aban con su fulgor. Yo era tu amante cuando decías que hay guay, pues te pán de ese que ver. Y yo cantando te repetía a mí que mar oña de poseer. Y yo cantando te repetía a mí que mar oña de poseer. Era una noche, noche temblada, llena de sueños de Benoaná. Cuando pides que tú me jurabas en Tebo, a Islandero y a Cojado. Si yo llegaba tarde a tu lado, tú me decías morepita. Hoy ya no puedo ver tu mirada, tu cuerpo hermoso. No puedo ver tu boca, ni un fa lejana niña dorada que yo llamaba hace tu pasión. Hoy ya olvidaste de tus palabras, que yo creyera cierto añete. Solo mi alma guarda el recuerdo consuelo y cierto se me guarda. Mientras con hondas del cielo solerdo, aban, 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 aban. Se cora son, bebe a la vida,lierá, aban, 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 aban. Gracias por ver el video